Hola, soy Laura y bienvenidos a Todo y Nada, el vídeo que grabo dentro de mi coche. Para más contenido y más podcast podéis visitar mi Patreon, cuyo link está en la descripción. Muchas gracias a todos los Patrioncitos que me ayudáis. Veréis, yo soy madrileña de pura cepa, yo he nacido y he crecido y he vivido toda mi vida en Madrid. El problema es que no me termina de gustar Madrid, no me gusta Madrid, no me gusta mucho. Y mucha gente me pregunta ¿por qué no te gusta Madrid? ¿por qué no te gusta Madrid si eres madrileña? ¿Por qué no te gusta Madrid? ¿Qué tiene de malo la ciudad? Y yo digo... Pues la verdad es que no lo sé. Me pongo a pensarlo y no sabría decirte qué es lo que no me gusta de Madrid. Madrid o así era hasta hace unos meses. Veréis, yo hace unos meses volví de Corea. Ya estoy en Madrid, esto es Madrid y volví de Corea hace dos meses, estuve allí un año entero y ahora que he vivido fuera de Madrid y he vuelto, soy capaz de ver Madrid con otros ojos y me es más fácil darme cuenta de las cosas que sí me gustan y de las cosas que no me gustan. Entonces, para eso estoy aquí hoy, para responder la pregunta de ¿por qué no me gusta Madrid? Veréis Madrid como tal, como ciudad, no tiene nada malo. Es decir, si queréis venir a visitar Madrid, venir porque a lo mejor os encanta Madrid. Madrid, el problema lo tengo yo, no Madrid, ¿y por qué? Pues digamos que yo soy un espíritu libre, así, soy un espíritu libre, bueno, todos somos espíritus libres, pero a mí en particular las ciudades y en concreto Madrid me hace sentirme encerrada, me hace sentirme encerrada. Y ahora que he estado en Seúl, la capital de Corea, me he dado cuenta que un factor del por qué me hace sentir tan encerrada es que Madrid es más bien pequeña. Al menos pequeña en comparación con Seúl. Seúl es gigante, gigantesco, o sea, yo veo el mapa y digo, menuda pedazo de ciudad, es enorme. Para que os hagáis una idea, Seúl es una ciudad con nueve, nueve, nueve millones de habitantes, ¿vale? Nueve millones de habitantes. Eso, así, se dice muy fácil, se dice muy rápido, pero es que si lo comparamos con Madrid, Madrid solo tiene tres millones de habitantes, con lo cual es el triple de grande y tiene el triple de gente, lo cual es un poco agobiante, es un poco agobiante vivir en una ciudad con tantísima gente, porque es que hay mucha, mucha, mucha gente, pero Madrid como que se queda pequeño y yo cuando vine, cuando volví de Corea dije, ¿dónde está la gente? Es que no hay gente, es que no hay gente, me quedé muy sorprendida porque en Corea vayas a donde vayas hay gente, acampada en el río, primavera, lleno, lleno, lleno de gente el río, pero que es una barbaridad, o sea, menudo agobio aquello. ¡Oh, qué susto! Ha sido el árbol este, pero vamos, que es un agobio y es porque hay un montón de gente, pero claro, al haber tanta gente la ciudad es mucho más grande, mucho más grande que Madrid. Entonces, claro, yo he vuelto de vivir en una ciudad tan grande como Seúl y me he metido en Madrid, que es una ciudad más pequeña. Y digo, claro, por eso me siento tan encerrada, por eso me siento que no hay nada que hacer. El otro día paseé desde el Retiro hasta Puerta de Toledo. Que dices, más o menos, eso te recorres media ciudad, así, en horizontal. En horizontal. Bueno, ya, ¿no? Y, ¿y qué estaba diciendo? Me he perdido, he perdido el hilo. Ah, sí. Recorrí la mitad de Madrid andando. Y fueron como, ¿qué? ¿Cuatro kilómetros? Cuatro kilómetros lo llevé al mapa de Seúl y dije, es que es muchísimo más grande, es que no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, eso es uno de los factores de los que me he dado cuenta al volver aquí. Para que veáis, uno de los motivos por los que Madrid se me quedaba siempre tan pequeña y Seúl tan grande, es que las dos ciudades han crecido de manera completamente diferente. Madrid ha crecido de manera radial, digamos, yo creo que se dice así, radial, es decir, Madrid, pues esto es Madrid y por aquí está el centro histórico, ¿vale? Y Madrid ha ido creciendo alrededor del centro histórico, se ha ido haciendo más y más grande, poco a poco, con los años y van agrandando la ciudad. Pero en mi opinión, Seúl es bastante distinta porque está todo repartido, o sea, no está todo lo importante aquí y ya está. Seúl tiene palacios por aquí, templos por allá, la zona del complejo deportivo de las olimpiadas, luego también tiene el río y tiene la zona con la bicicleta, el carril bici, tiene el carril bici, parece que me están atacando, pero no, bueno, sí, pero no. Entonces, el tema es que Seúl tiene muchas cosas y Madrid también, pero en Madrid están todas muy pegadas y en Seúl están separadas. Entonces, eso hace que la ciudad, que Seúl, se sienta mucho más grande. Otra cosa que ayuda es que Seúl tiene un pedazo de río, que flipas, y Madrid no tiene río. Que sí, que sí, que el Manzanares... No, no tiene río, ¿vale? No tiene río. La ciudad no tiene río y se nota mucho la diferencia de una ciudad con río y una ciudad sin río. En mi opinión, ciudad con río tiene más encanto. Pero bueno, aparte de no tener río, Madrid tiene muchas cosas. Tiene restaurantes, tiene museos, tiene parques, tiene un montón de cultura, tiene un montón de actividades culturales que realizar y tiene bares a saco paco. O sea, te puedes ir de bares y de cerveceo a cualquier parte. O sea, si te gusta esa cultura de salir a tomar algo, Madrid es una buena ciudad. ¿Cuál es el problema? Que a mí eso no me gusta. O sea, yo prefiero otro tipo de planes. Yo prefiero ir a la montaña o ir al mar. Y Madrid no tiene ni mar ni montaña porque el mar, obviamente, está demasiado lejos. Y la montaña sí que tiene, la Comunidad de Madrid sí tiene sierra, pero está a dos horas en autobús. O sea, y solo hay un autobús al día. O sea, que si no tienes coche no puedes ir a la montaña. Seúl es todo lo contrario. Seúl en invierno hace un frío que te cagas porque está lleno de montañas. Está el río y es como un valle. Entonces hace mucho frío porque está entre montañas, pero es muy bonito porque está entre montañas. Y puedes coger el metro, salir y dices, mira, hoy me apetece escalar esta y mañana escalo la otra. Tienes un montón de opciones y es una maravilla. Sobre todo si te gusta la naturaleza. Entonces, claro, a mí eso, el no tener la naturaleza tan accesible en Madrid, pues también no me gusta, no me gusta. Entonces, claro, yo en Madrid me aburro, me aburro. Pero en Seúl tenía un montón de cosas que ver. Porque tenía los templos y los palacios, tenía restaurantes que visitar y probar comida nueva, tenía todos los barrios y la cultura nueva que quería conocer. Y aquí es como todo muy visto. Es una cultura en la que he crecido y pues me aburro. Otra cosa que me ha ayudado a darme cuenta de por qué Seúl sí me gusta y Madrid no, es que en Madrid, aunque sea una ciudad pequeña, vivo lejos del centro. Entonces, claro, si vives lejos, para llegar al centro, tardo unos 40 o 50 minutos y es un rollo, es que es un rollo ir al centro. Yo cada vez que pienso, mira, tengo que ir al centro o he quedado con una persona en el centro, es que se me cae el alma a los pies. Es que menudo rollo. Y sin embargo, en Seúl, no solo vivía relativamente cerca, sino que tenía muchísimas opciones de transporte público. Porque vivía en una zona muy transitada. Que ojo, luego cuando tenía que irme a dormir, era lo peor. Porque al estar tan transitada, estaban todo el día pasando coches, para adelante y para atrás. Pero para coger el autobús o coger el metro, estaba muy bien. Porque bajaba y pasaban como 10 autobuses distintos, sin exagerar. Aquí pasa, mira, por ahí está pasando uno, pasan tres. Y da gracias. Y luego el metro me queda un poco lejos. Pero allí estaba muy bien comunicada la ciudad, la verdad. Para ser una ciudad tan grande, tiene muy buena red de transportes. Eso sí, no es tan barata como la red de transportes de Madrid. En Madrid tenemos un precio maravilloso. No me canso de repetirlo. Pero bueno, allí era más caro el transporte público. Pagabas cada viaje. Y yo aproveché y para no pagar todos los viajes, me cogí el bono de la bicicleta y iba en bicicleta a todas partes. Así que estaba muy bien. Allí podías montar en bicicleta porque había carril bici plano. Aquí si quieres montar en bicicleta, prepárate en Madrid. Porque, o sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y acabas con la lengua afuera. Imagínate que quieres ir al trabajo en bicicleta. Si no tienes bicicleta eléctrica, llegas sudando como un pollo al trabajo. Con tu camisa, tu chaqueta y tu pelo todo sudado. No, no, no. Aquí no puedes ir en bicicleta. Porque no está preparada la ciudad para ir en bicicleta. A lo mejor para eléctrica sí. Pero no es lo mismo que en Seúl. En Seúl está muy bien hecho. Así que nada. Os iré diciendo si voy encontrando cosas que me gustan de Madrid. Y haré otro episodio hablando con otra persona a la que sí que le guste Madrid para que os pueda decir todo lo maravilloso que tiene esta ciudad. Porque estoy segura de que tiene muchas cosas. Pero yo no las conozco. O no me doy cuenta de ellas. Así que nada. Espero que os hayáis enterado. Porque he ido de rama en rama. He ido saltando. Pues nada. Vale. Que ya. Que me enrollo. Vale. Chao.